El Partido Socialista votará no a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España, según indicó el secretario del PSOE, César Luena. Y el Partido Socialista, desde la prudencia y la responsabilidad, va a tener una posición clara. Y es que los españoles han votado cambio y también izquierda. Y vamos a traducir ese voto de los españoles en las sesiones de investidura. Según el analista político Pablo Simón, el resultado inconcluso de las elecciones generales en España conducirá a semanas o meses de negociaciones. Sabemos que ni el bloque de izquierda ni el de derecha tienen suficientes bancas para conformar una mayoría absoluta de 176 asientos, que es exactamente el número requerido para tener un nuevo presidente. Y tal escenario presenta tres posibilidades, según Simón. El primero sería tener una gran coalición. Por otro lado, podemos ver un intento del bloque de derecha de lograr un acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos y después, tal vez la abstención de los socialistas, con por supuesto un juego hasta que se desenvuelva. Y la otra posibilidad, una coalición de izquierda con el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y todos los pequeños partidos nacionalistas. La constitución española no establece una fecha límite para la formación de un nuevo gobierno, por lo que Simón insta a la calma. En 1996 tomó dos meses llegar a un acuerdo para el Partido Popular, así que por supuesto que tomará más en otro contexto, pero si fuera imposible formar un gobierno, tendríamos una elección instantánea en no más de dos meses. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.